Enrique para aliviar su dolor y estar en pie, así lo cuenta una mujer de un grupo de texas. Aquí en casa asegura que de lo contrario seguiría postrada en una cama por la condición que padece. ¡Oh! ¡Ok! Compañeros, la señora que conocerán a continuación ha sufrido de dos paros cardíacos en su vida. Su buen ánimo es contagioso y cuando comienza a cantar, no solo ella se siente mejor. Quienes la escuchan también reciben una pequeña dosis de alegría. Su voz es su medicina. Y cantando, dice que logró volver a gozar de la vida. Cuando hace unos tres años, comenzó a padecer de artritis. Como que cae un puñal en la rodilla. Asegura que para ella no existe ningún medicamento mejor que la música. Y el doctor me dijo que él me podía dar toda la medicina del mundo para el corazón. Pero que la mejor medicina era cantar. Por eso es que cuando me deprimí, me decía, me dijo, hijo, mamá, ve, canta, no te quiero ver tirada, mamá. Y le decía, hijo, van a decir que tu mamá está loca, no te da vergüenza. Y dice, te prefiero loca, pero sana. La mujer de 58 años que dedicó gran parte de su vida a limpiar casas para sacar a sus hijos hacia adelante. Hoy, hoy, por ser, canta para vivir. Y me emociono, o sea, de que sí pude. O sea, gracias a mi padre sí pude. Vestida con trajes folclóricos confeccionados por una de sus hijas, Patricia se ha dado a conocer en el torre de Texas. Telemundo 39, siempre contigo primero. Yo soy Patricia del Río, aquí con Emilio Ramos. Me cantó a mí también, 58 años, pero con actitud de una joven de 18 años. Eso me lo dijo ella misma, Norma Enrique, la señora del Río, también me comentó que durante esta terapia, ella canta, cierra los ojos y se imagina un estadio lleno de personas escuchándola cantar. Tremenda terapia. Compañeros, los quiero escuchar cantando en la redacción. Oye, lindísimo. La he escuchado millones de personas. Canta para vivir y vive ahora para cantar también. Y te cantó serenata a ti. Qué afortunado, Emilio. ¿Qué más quieres? Para que quieras que los afine. Linda, linda noche, Emilio. Gracias.